En los gobiernos anteriores, para ser honestos, no teníamos un espacio público donde nuestros jóvenes, niños, niñas, adolescentes, practicáramos el deporte. La verdad, nunca hubo interés por parte de otro gobierno. Solo podemos decir que con el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional podemos gozar de todo espacio. Agradecerle primeramente a Dios, a la compañera Rosario y al comandante Daniel Ortega. Ahora con este nuevo parque, la familia y la comunidad, que nuestro gobierno preside por nuestro comandante Daniel Ortega y nuestra vicepresidente, compañera Rosario Murillo, ha venido a traer muchas ventajas para nuestros jóvenes, se recreen y con el objetivo de sacarlos de las drogas y que ellos hagan deporte sano. ¡Gracias! ¡Gracias!